Ustedes saben que en mi canal lo más que ven son entrevistas, artistas, entretenimiento, pero hoy tenemos más algo por el lado educativo y yo creo que traer a Jeffrey Hernández licenciado Jeffrey Hernández para acá es un poco más, una excusa mía para aprender más sobre la parte legal de la música, pero quiero también compartirlo con ustedes, así que aquí les traigo al licenciado Jeffrey Hernández Un placer estar aquí contigo Aplausos, aunque no se escucha en este micrófono La vez más solitaria de este aplauso Gracias, todo el mundo es callado Lo escucharon afuera y todo Aquí afuera se está cayendo en canto esto aquí Una cosa bárbara Empezamos bien, empezamos bien Estamos contentos de estar aquí Gracias por la invitación, la idea de esta charla, este conversatorio Compartir nuestro conocimiento con todos ustedes para que se puedan beneficiar a todas aquellas personas que están interesados en estar en la industria creativa ya sea como artistas, cantantes productores, manejadores que conozcan un poquito más sobre la industria y que al final del día se puedan beneficiar de todo lo que Puerto Rico tiene para ofrecerle la industria creativa Y yo creo que también es importante que esté aquí que te exponga el mensaje básicamente para todos esos artistas porque estoy segura que al igual que yo con mi plataforma lo primero que pensamos es quiero una plataforma y quiero entrevistar y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro pero una de las últimas cosas que pensamos es en cómo protejo todo esto así que es una información bien valiosa pero antes de eso quiero que la gente sepa cómo conectamos nosotros por primera vez como que esta no es una persona random que cayó allí porque sí ¿me entiendes? Definitivo nosotros conocimos a Cusi por el networking y ahí se ve la importancia del networking en la industria de la música nos hemos visto ya en varios eventos relacionados a la música como Premio Juventud la convención de música urbana de Premio Música Urbana y eso hace que tú digas mira tú conoces a fulana tú conoces a fulano y las cosas se dan orgánicamente después pues nos dimos cuenta que conocíamos a Robertson y a Carelli así que saludos a ellos y a Riley a Riley mi prima ¿verdad? a Carlos sigarla en Spotify y en todas las redes y pues poco a poco ¿verdad? se dan orgánicas sí de una este y pues ahora y eso también es una recomendación grande que quiero hacerle a los artistas porque muchas veces empiezan y dicen espérate como yo empiezo a conocer gente o como conozco un abogado o como conozco un creador de contenido pues este tipo de eventos por más cliché aburrido monótono que pueda sonar y uno pueda pensar yo voy para allá a quien yo voy a conocer como que es imposible en verdad están todos los artistas por ahí está toda la industria por ahí que realmente es algo que se le puede sacar mucho provecho definitivamente ¿sabes? yo honestamente siento que Puerto Rico tiene ese edge ¿verdad? que otros países no tienen nosotros tenemos como que la dicha de poder ir para Plaza de las Américas un día y nos podemos encontrar a Joey Randy super normal de shopping pero hay gente que literalmente toda su vida admira a estos artistas y los ven super lejos y los pueden ver de chiripa en un concierto masivo y eso ves y siguen taquilla y nosotros los puertorriqueños tenemos como que ya como parte de nuestra cultura ¿verdad? de que muchos de los reggaetoneros muchas de las personas de la música urbana son nacidos y criados aquí y los que no pues ya han hecho Puerto Rico parte de su cultura también como el Balvin el Fate etc. pues que uno se siente con esa dicha de que mira este weekend en vez de yo poder ir para el cine yo tengo el lujo y el privilegio de poder ir a esta convención de música urbana donde yo voy a conocer la crema de la crema yo voy a socializar con productores con abogados con managers con disquera con publicadora que van a hacer que mi carrera ¿verdad? pues se eleve al otro nivel y las cosas ¿verdad? se dan de poquito a poquito si a veces queremos saltar muchas etapas pero en esto yo soy del tipo de persona que yo soy bien de lo quiero ya quiero eso ya y por eso me tuve que tatuar paciencia la paciencia y la perseverancia lo es todo porque es clave y me he dado cuenta que a pesar de que no me gusta esperar de que soy impaciente las cosas me comenzaron a salir cuando fui paciente cuando fui de poquito en poquito pero ahora si a lo que vinimos como que por ejemplo tengo una una inquietud que me imagino que muchos artistas nuevos la tienen cuando empiezan y son dos cosas tengo dos problemas ya siendo un artista nuevo número uno salí hoy hoy decidí que voy a hacer música este me tengo que registrar y todo eso pero número uno diablo que pensará el abogado porque yo no tengo ni música afuera que yo soy un pendejo como que ya yo entro en pánico y número dos yo no tengo chavo para registrarme ni para contactar el abogado que tú me recomiendas hacer en ese caso pues mira yo a través del tiempo pues nosotros por lo menos nos dedicamos a todo tipo de emprendedores trabajamos con todo tipo de industrias y muchas no importa la industria casi todo el mundo tiene la misma preocupación yo voy a ir a un abogado ahora si yo estoy empezando estoy pelado yo no quiero hacer eso yo prefiero invertirlo en el branding prefiero invertirlo en el producto en ir al estudio en ir al estudio grabar y eso es súper válido pero como yo siempre lo explico es que no importa el tipo de negocio hay que pensar que el negocio es como una casa y la parte legal yo le digo que es como el piso tú primero tienes que tener una buena estructura un buen piso para que la casa cuando llegue un huracán no se te caiga la parte legal para mí es esa si yo reconozco que hay mucha percepción de que muchos servicios legales son costosos pero realmente realmente el servicio legal si un servicio legal de calidad y se busca en la parte temprana en los early stages del negocio te va a ahorrar mucho dinero a la larga porque por ejemplo tú escoger un nombre artístico que se parezca a otro artista que ya existe que ya lo usó antes que tú y empiezas a sacar música y sacaste de todo merch puede tener unas consecuencias que son mucho más desastrosas para tu carrera en cuestión de que te puedes poner a una demanda por infracción a derechos de marca o tú grabar una canción y utilizar como estaba hablando ahorita antes de que empezara el podcast utilizar grabaciones utilizar composiciones de otras personas sin los debidos permisos pues te puedes buscar un libro legal así que nosotros por lo menos en nuestra práctica tratamos de tratar de promocionar lo que es los derechos legales y que la gente lo vea como la prevención como yo me oriento de forma preventiva para evitar los problemas para evitar que me engaveten el álbum para que ese contrato esté bien hecho para que sea justo para ambas partes para que cuando yo quiera colaborar con este artista y quiera hacer un split sheet pues que el split sheet represente lo que tú quieres y que cuando me lleguen las regalías pues yo saber identificar que en efecto me están llegando las regalías que son y todo eso es legal ¿verdad? el mundo de la música conlleva un montón de personas que son que tienen que ser clave y que tienen que conocer cómo es que funciona este negocio así que esa es la primera escoger una buena estructura legal para que todo lo demás se te dé y ahora que que comenta eso de lo de los splits se da mucho en el que por ejemplo yo no tengo un abogado tú tienes un split pues dame tu documento y yo lo yo lo uso eso está bien no lo recomienda cada cual es diferente existe lo que es la teoría existe lo que es la práctica en el mundo ideal como tener un abogado este todo el mundo se asesora con su abogado antes de firmar cualquier split o cualquier otro documento para que represente como te dije lo que la intención de esos artistas pero en la práctica muchas de estas cosas si es que se dan porque conozco muchas historias de que nunca hubo un split y que el split se cuadró mucho después y que se cuadró algo en los tiempos de sacar los discos o los sencillos pues mi opinión es que lo que yo he notado es que simplemente no se hace porque es como con industria de ahora para ahora porque se te dio la oportunidad de grabar con Fulano Mengano y esa es la oportunidad y pues nunca existe en la gestión o te dejaste llevar por el protocolo porque imagínate ¿verdad? ejemplo que a mí se me dé la oportunidad de grabar con un Daddy Yankee de la vida es como que el líder de la industria pero yo le voy a decir la Daddy Yankee como que mira también el split exacto pero lo ideal es que ahí es que entra el equipo de manejo ¿verdad? y es que tal vez no se haga tú o tú como artista pero que entre el equipo de manejo pero también o sea tú el artista siempre debe estar detrás del manejo él también debe ser una mente detrás del manejo por ejemplo si yo como artista nuevo o sea en ese caso de que sea un Yankee de la vida yo le diría yo también tendría miedo aunque fuera el manager preguntando como que mira ahí el split como que yo le diría al manager en verdad vamos a pichar que nos toque lo que sea y también estamos en la industria o sea esta industria se da mucho la buena fe ¿verdad? y dar del ala para comer de la pechuga o sea muchas personas realmente no se ponen con eso porque lo ven como que usted como come miel como intercambio claro yo no voy a poner más hacer come miel si tengo esta oportunidad aquí yo no voy a poner más regatea a este tipo pero verdad yo consejo como abogado de propiedad intelectual y que ha trabajado este tipo de casos pues yo sí quiero fomentar que en esa reunión con su abogado o con sus manejadores pues como que establecer protocolo mira cuando lleguemos a un estudio y se nos da esta oportunidad pues mira ya tener el split is ready como que en la maleta o en el ipad que sea simplemente mandar tenerlo handy handy para que se dé ¿verdad? y ahora mismo también hay un montón de otras ¿verdad? se han inventado en la industria muchos softwares y muchas plataformas que están agilizando estas cosas de split sheets etcétera que no están convencional como era antes y a la hora de tú sacar una canción solamente está el split por ejemplo hay tres productores dos compositores y yo como artista solamente lo creo con el split hay que dar producer agreements hay como el mundo el mundo de la música se compone de diferentes contratos el split puede ser un contrato también porque es un compromiso o sea que se dice split no se dice este contrato pero es un contrato y el split es simplemente una de las piezas de rompecabezas existe ¿verdad? desde el acuerdo de recording existe el acuerdo con el publishing existe el acuerdo entre el artista y el productor existe los acuerdos entre los diferentes featureings que pueden haber y todos esos contratos pueden tener procedimientos de cómo se hace X o Y y cómo se van a distribuir las regalías cómo se van a distribuir los adelantos por eso que digo que para mí el derecho de entretenimiento no es otra cosa que contratos y como yo con esos contratos manejo la propiedad intelectual de las personas esa es la base de todo lo que tiene que ver con entertainment atrás del glamour atrás de los eventos atrás de poder conocer y trabajar con muchos artistas al final del día se trata de cómo este contrato yo con este contrato puedo proteger la relación entre dos personas y su contenido ¿verdad? y quién va a ser el dueño de qué y para que ese producto final sea lo más lucrativo posible y que el dinero llegue a donde tiene que llegar protegidamente y se pueda proteger y se pueda pues hay que hacer las cosas bien así que definitivamente el split sheet es uno de todos los demás ¿verdad? que ya tienen que estar seteados pero definitivamente es uno de los más que se usa porque es el que usualmente pues en el day to day pues los artistas tienen handy para si lo que yo grabo contigo esta canción pues yo quiero 30% etcétera exacto y ya una vez estén todos esos documentos que yo tengo que hacer como que ir a ASCAP BMI exacto una vez uno tiene esos documentos entonces empieza lo que es el compliance ¿verdad? que yo pasaré el trabajo o ¿verdad? el equipo de manejo pasaré el trabajo de decirle a todas distintas organizaciones de recolección de regalías que son un montón BMI y ASCAP son las más sonadas porque han hecho un excelente trabajo de publicidad pero ellos solamente recolectan un tipo de regalías que son las de los performing rights ¿verdad? las de la ejecución pública son todas aquellas regalías que se deriven de que están accesibles al público como por ejemplo la radio la televisión los sitios abiertos al público cuando la canción suena en esos medios genera la tipo de regalía que se recolecta a través de BMI o ASCAP pero si esa misma canción suena en Spotify no se recolecta por BMI por eso es que hay que hacer todo el due diligence de registrarse en BMI en ASCAP en Sound Exchange en la MLC si ustedes son artistas independientes y tienen una publicadora independiente pues también una opción son las administradoras del publishing que están cogiendo mucho auge como lo son SongTrust que te ayudan a administrar tus regalías y registrar tus canciones en diferentes partes del mundo hay diferentes organizaciones que el equipo de trabajo tiene que te facilita el proceso y que te asegura de que ese dinero te llegue porque a veces muchos artistas cometen el error de que se registran solamente en BMI y no se registran en nada más o solamente se registran su cuenta de autor pero no registran la cuenta del publishing so todas esas regalías derivadas del publishing nunca las recolectan y hay millones y millones de dólares dejados de reclamar porque la gente simplemente no hace ese due diligence ¿verdad? Es bien loco como en la industria este o sea todo el mundo quiere ser artista pero realmente es una de las industrias más desorganizadas sí y por eso como lo que vemos es lo bonito los shows las ropas los videos musicales de un montón de chavos los parties nos olvidamos que esto es un negocio y como todo negocio nosotros tenemos que tener un piso sólido con una estructura legal sólida con unos contratos sólidos con un equipo sólido y también el hecho de que por ejemplo muchos de los mistakes de artistas nuevos vienen desde el desconocimiento en el sentido de que por ejemplo yo no sé si el 30% que me está ofreciendo la disquera es mucho o poco porque yo no sé por eso ahí es donde te debes conseguir un abogado que te diga mira te están clavando exacto y es por ejemplo si a mí me duele el corazón yo voy a un cardiólogo claro para que me chequee el corazón así es que yo lo veo también está el hecho de que como tenemos acceso a la información tanta información pues no sabemos qué información creerle yo he tenido clientes ya que me han dicho no es que yo le pregunté a ChatGPT ¿ya te han tirado esa ya? sí ya me la han tirado seguro ya hay personas que le han dicho ya hay personas que le han dicho al ChatGPT que le diga un nombre para su marca y que el ChatGPT les recomendó 10 y escogió uno de esos porque y eso eso puede tener problemas tal vez se puede usar tal vez no pero hay que hacer una investigación ¿verdad? para verificar pero cada vez más las personas quieren llegar al éxito sin trabajarlo ¿ves? ajá y esa es parte del challenge que nosotros como abogados tenemos decirle no, espérate todo tiene como que su orden claro este me imagino que te ha tocado millones de casos desde pequeños hasta los más grandes ¿cuál ha sido un caso así que te has disfrutado sea bueno o malo de algún artista que hayas trabajado? pues mira nosotros y si lo puedes mencionar pues Pablo nosotros hemos trabajado gracias a Dios con muchos artistas muchos que están empezando muchos que ya son ¿verdad? bastante reconocidos y ha sido muchas veces por colaboraciones que hemos tenido con otras firmas de abogados que nos han subcontratado ¿verdad? y ¿verdad? hemos tenido la oportunidad de ayudarlos por lo menos en un granito de arena porque eso es otra cosa importante un artista debe tener varios abogados existe el abogado de criminal existe el abogado de casos de familia el abogado civil el abogado de entretenimiento el abogado que puede negociar un contrato porque yo no voy a escoger el abogado de familia que domina temas de familia para poner a negociar un contrato con Sony claro que es como los médicos tú tienes que ir al especialista como decirlo de una forma y nosotros ¿verdad? pues nos consideramos una buena alternativa para todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual específicamente la parte de registrar los copyrights y registrar los trademarks y defender esos trademarks y copyrights pero ¿verdad? yo mismo cuando veo que el caso se me sale de mis manos de que está fuera de mi expertise que sea de negociar casos complejos pues yo suelo referírselo a otros colegas que son ya más expertos en lo que es la negociación de contratos por ejemplo ya de a un nivel más alto así que un caso que yo me he disfrutado mucho trabajar es el caso del trademark de Anuel en ese caso pues nos subcontrató la firma de Edwin Prado licenciado Edwin Prado y nos subcontrataron ¿verdad? para poder dar ese vaqueo al trademark porque estaban teniendo una situación ¿verdad? donde una persona que nadie conocía decidió solicitar el registro de la marca de Anuel y pues eso no se puede hacer eso es completamente fraudulento y pues en esa ocasión tuvimos la oportunidad de de sobre meter las marcas ¿verdad? de Anuel de tanto de su logo como de su de su nombre para entonces decirle el registro esa persona que sometió la marca antes que Anuel no es ¿verdad? nosotros somos y es un chamaquito random nadie sabe quién es es una persona random y verdad gracias a Dios quería pasarse de listo quería pasarse de listo y gracias a Dios pues eso nunca llegó a nada y nosotros pues pudimos este mismo este mismo mes recibir los certificados después de casi dos años ¿y cómo se dan cuenta de que él solicitó? porque porque el registro de marca y verdad y de copyright son información pública ok que un easy search de tu escribe Anuel pues va a salir todas aquellas personas que han hecho ese intento y va a salir y se ve la persona ¿verdad? y mira eso ¿ustedes saben quién es? no pues mira cae en la página de Cheo otro caso ¿verdad? este de una persona que siempre que pasó cuando estábamos empezando en el negocio nos llegó una una mamá de un artista diciendo que el contrato como que lo tuvo que firmar la persona que era menor de edad y le dijeron si no firmas este contrato no te trepas a la tarima a cantar y pues como que lo pillaron ¿verdad? como que firma o no te trepas y pues ese contrato después estaba súper malo eso fue un caso ¿verdad? que de los primeros casos que uno dice coño pues me hubiese gustado orientar a esta persona para que nunca hubiese firmado ese contrato in the first field porque pues no te trepes exacto en ese momento no te trepes hay veces que parecen oportunidades buenas y tú dices me quiero trepar porque este aquí es que es aquí es que es y hace el error y al final no pasa nada porque es que no se trata de eso exacto tienes tanto trabajo detrás de exacto que un mal paso te puede ese mal paso estoy segura que el chamaco o chamaca estuvo tratando de arreglarlo un año o dos años ahora dio sí porque al final del día te va a costar más ¿por qué? porque para mí es mucho para ti va a ser mucho más económico yo negociar un buen contrato contigo a yo sacarte un contrato malo porque ya el contrato te ha firmado entonces tengo que ver cómo yo te puedo sacar y teníamos una estrategia porque gracias a Dios había una estrategia en la persona por ejemplo de la menor de edad pues no podía firmar ¿entiendes? hay cosas que se pueden hacer pero te va a costar el billete ¿verdad? pero ¿dónde está la prioridad? en las tenis para eso hay billete va a ser tres horas de fila para comprarse las tenis nuevas de Bad Bunny pues entonces no puede ser artista porque no tiene la prioridad claro así que porque antes de que Bad Bunny fuese Bad Bunny el chamaco se movió y joseó y sacó incentivos contributivos se unió con gente que sabía y ahora pues tú lo ves súper sólido pero todo todo el mundo que está empezando tiene la oportunidad de ser un artista exitoso pero tiene que invertir en las prioridades primero antes del carro antes de las prendas antes de la ropa cara de diseñador pues tienes que asegurarte que tú estás recibiendo tu regalía después que vale saber lo que es un adelanto un adelanto no es otra cosa que un préstamo te doy tantos chavos para yo entonces recuperar mi inversión y si no la recupero te echabaste hay cosas hay contratos malos y esas cosas le han pasado a artistas como Katy Perry que le pase a un chamaquito no es nada ese es mi consejo mi consejo es vean este negocio como si fuese una casa que la parte legal es el piso y que para tú poder tener todo el éxito del mundo tienes que conocer qué es la propiedad intelectual conocer qué son los copyrights conocer qué son los trademarks conocer cómo los contratos afectan esa propiedad intelectual quién va a ser el dueño de qué quién va a ser el responsable de qué para que tú tengas eso cuadrado tú entonces vas a poder vivir de la música con un periodo de tiempo mucho más prolongado y te vas a evitar situaciones mil problemas mil problemas que el resultado es la engavetadera o sea cuántas veces no escuchamos artistas pegados y de momento se desaparecen vienen haciendo problemas legales pues casi siempre son problemas legales le tumban los temas le bajan los featuring el split nunca se da ¿sabes cuánta cuánta música tiene que haber engavetada de featureings brutales que nunca vamos a poder escuchar porque no se hicieron las cosas correctamente o cuando hacen un video musical y no piden los permisos de grabación en ese espacio y de momento del hotel o donde sea te dicen no no para tú usar ese video tienes que pagarme un montón de chavos y esas son cositas que la gente pues las pasa por desapercibidas así que el rol del abogado ¿verdad? en sí es orientar a esa artista o a esa persona de la industria creativa de cómo es que funciona la propiedad intelectual y cómo ese contrato le va a afectar y hay veces que hay que dar de ahora para comer de la pechuga claro ¿verdad? pero hay que entenderlo en conclusión o sea si usted quiere vivir del peliculeo pues no vaya al abogado si usted quiere hacer las cosas bien tener una larga vida en esta industria que es tan complicada y tal vez lo vemos como que ah esto son un par de años no pero esto es un maratón este tiene que empezar a hacer las cosas bien y empezar a hacer su casa con el piso fuerte sólido exacto suerte sólido para que entonces cuando venga la tormenta no tenga que ponerle los tordos azules y siempre 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 vean lo que la parte legal es como la una buena fundación legal es una prevención a problemas no me llames no esperes llamarme cuando ya estás en lío porque te puedo ayudar probablemente pero te va a costar mucho más esto es como una vitamina yo quiero tomar vitaminas C para no enfermarme es lo mismo la idea es que tú hagas relaciones como decimos ahorita hagas networking conozca gente te has abierto a hacer featureings te has abierto a hacer música pero siempre pensando en que siendo creativo te va a ir mejor o no mires para el lado no te copies te puedes inspirar pero no te copies o sea no te pongas tú mismo el pie porque estamos en una era donde todo se sabe la industria de la música todo el mundo se conoce un día u otro y tú no sabes dónde vas a estar mañana así que tú no quieres tampoco ser este es una super estrella y que después te explote un bochinche de que te copiaste las canciones toda tu vida plagio son cosas que te manchan la reputación tú quieres que te conozcan como un artista creativo y como una persona que tiene todo en ley y eso es lo que ha diferenciado la carrera por ejemplo de un daddy yankee versus de otras personas que empezaron igual en el mismo tiempo que él que hoy no están y no están vigentes porque no tuvieron esa preparación en conclusión en cinco pasos o en tres pasos ¿qué es lo que necesita hacer ahora un artista nuevo? un artista nuevo tiene que orientarse con un abogado para que escoja una estructura legal que se acomode a su tipo de negocio ¿verdad? LLC etcétera cumplir con la permisología bien importante todo el mundo necesita una permisología o para poder coger la patente municipal eso eso siempre se me cae ¿verdad? personas que piensan que no necesitan un permiso de uso que no necesitan patente municipal no todo el mundo puede necesitar una así que es bien importante que cumplan con toda esa parte si están es que cogiendo un nombre artístico hacer una investigación para asegurarnos que ese nombre se pueda utilizar como nombre artístico para proteger la música para proteger el merch etcétera luego de que escriban las canciones dependiendo si la escriben solo o si la escriben con colaboradores asegurarse de que esos contratos estén de quiénes son ¿verdad? quién va a ser el dueño de esa composición registrar esos copyrights si después esas canciones terminan siendo grabadas registrar las grabaciones hacer todos los pasos ¿verdad? para que cuando yo pueda tener ese producto final y pueda salir a la calle yo lo pueda registrar en diferentes foros de recolección de regalías pues yo poder tener una buena inversión y lo más importante antes que se me olvide que es el dolor de cabeza mío todos los días antes de firmar el contrato oriéntese con un abogado que tenga experiencia en estos temas para que lo orienten si ese contrato está bueno para ti ese es de las cosas más importantes así que siempre te va a costar más sacarte el contrato mal hecho que a negociarlo así que si usted vio este podcast más vale que sigue estos pasos para que pues usted vaya vaya bien por ahí nada Jeffrey muchas gracias tú sabes que este ya es tu espacio la gente te va a seguir viendo por aquí muy seguramente este nada después podemos hablar de otros temas más en profundidad seguro que sí sí ahí hablar de par de casos de artistas que tengo parles en mente vamos para la marca ahora de Cusi y ya no el calentón yo que estoy al garete no fuimos